Días atrás se definió que ya las empresas aseguradoras no deben contemplar los servicios de grúa y mecánicos. Bueno, y a partir de allí el debate, ¿bajará el valor de la cuota? Bueno, esa es la pregunta. ¿Cuánto representa el servicio de grúa en la prestación del servicio y en el costo total del mismo? Nos vamos a poner en contacto con el titular de la Asociación de Productores de Asesores de Seguros de Córdoba. Allí lo estamos viendo, Marcos Pachesi. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por contactarme. Bueno, un gusto. Antes que nada, Marcos, ¿por qué esta decisión? ¿Cómo la ven ustedes? Mira, esta decisión fue muy repentina. El viernes a mediodía nos encontramos con esa circular, esa resolución de la superintendencia, que no tuvimos ni tiempo de analizarla porque dentro de esto las asociaciones no fueron consultadas, las asociaciones de productores, los cuales tenemos el 70% del mercado asegurador en la Argentina y creo que somos actores principales en el mercado asegurador. Hay un reclamo de hace mucho tiempo de parte de los asegurados de la precariedad del sistema. El sistema venía, la verdad, dando muchos flagelos, así que la superintendencia lo quiso, tomó cartas del asunto, dijo que únicamente, de acuerdo a lo que dice la resolución, se va a brindar el servicio de auxilio en caso de accidente, de robo o de incendio. Deja de brindarlo, según la resolución, lo que es la avería mecánica. Ejemplo, me quedé sin batería, se me pincho una rueda, se me corto una corredestribución. Eso queda sin efecto. Únicamente el fin de, como nació este sistema, con el fin de otorgar en caso de la cobertura que me tiene contratada, lo que es el acarreo del vehículo en caso de incendio, robo o accidente, como dije recién. Bueno, y ahora sí la pregunta, ¿va a bajar el precio del servicio? Es que el precio no incide porque, mirá, ya hace años que está esto y es como que es un servicio adicional y casi sin costo, es ínfimo lo que puede llegar a salir. Por supuesto que tiene un valor, pero no te puedo decir exactamente bien cuánto es, pero es muy, muy bajo. Es más, no lo van a dejar de... no es que desaparece la asistencia. Se va a brindar, como dije antes, únicamente en los casos de esos siniestres. Claro. Así que es ínfimo. ¿Y cuánto cuesta? Ojo, acá hay que, perdóname, hay que trasladarle a la ciudadanía tranquilidad, porque desde el momento de la publicación, que fue el viernes, en Nueva Latinoficial, hay 90 días para que se aplique. Claro. Nosotros dentro de la asociación estamos trabajando para ver qué alternativas les podemos dar a nuestros clientes, cosa que no quede sin ese servicio. Recién empezamos a trabajar desde hoy porque nos relacionamos con ese circular el viernes, así que en esto es muy importante consultar con el productor asesor para saber los alcances y en qué se está trabajando. Bueno, ¿y cuánto cuesta si tenemos que contratar, llamar como particulares, ya no a través del seguro, a una grúa porque se nos rompió el auto en la ruta? Y mira, esa pregunta... Más o menos. Yo te digo porque recién se... No, se está gestando. O sea, el único que te puede dar esa información hoy es el Automóvil Club, que tiene un servicio histórico de grúas. Después hay otra empresa, cordobesa, SOS, si puedo decirlo, que brindan ese servicio adicional. Bien. Pero van a empezar a aparecer, nosotros creemos que van a empezar a aparecer muchos actores porque es un negocio que no se les va a pasar por encima. Sí, claro. Marco, muy brevemente le consulto respecto de la situación en la que vivimos, de la dureza económica, de la crisis. ¿Hay caída en los asegurados? ¿Ha caído el número, la cantidad? ¿Esto tiene impacto? ¿Generá algún tipo de riesgo potencial? Sí, sí. Hubo una caída de, casualmente, en el mes de febrero, enero, febrero y marzo, del 20% de las pólizas. Por la situación económica, reducción de coberturas, anulación de pólizas, falta de pago en las mismas, hay una pérdida del 20% aproximadamente. Bien. Marco, gracias por su tiempo. Todo esto lo trae la situación económica. Claro, claro. Muchísimas gracias, Marco, muy amable. No, a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.